Para Juan Ramón Negrete Jiménez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, el ejercicio periodístico en Colima es de alto riesgo para los colaboradores de medios informativos, ante el incremento de la violencia en los últimos días y la falta de capacitación de elementos de seguridad para respetar el trabajo de los comunicadores. Tenemos una ley de protección del ejercicio periodístico en el estado de Colima, pero es letra muerta, porque los principales implicados en hacerla cumplir es la Fiscalía General del Estado, ahí está textual, ningún reportero puede ser hostigado ni violentado en sus artículos de trabajo con el que desempeña su función y sin embargo lo primero que sucede o te tapan la cámara o te quitan las fotografías o te obligan a borrarlas. Destaca que desafortunadamente la autoridad policial ve como enemigos a los trabajadores de medios de comunicación y pareciera que lo que menos quieren es que la sociedad se entere de los hechos violentos que están sucediendo en la entidad. Un llamado a los compañeros, la situación que está sucediendo actualmente es muy difícil, yo les pediría que no se arriesguen de más, que los compañeros que cubren principalmente este tipo de nota roja tomen todas las precauciones, no hay que ser eros ahorita, acuérdate que nosotros no tenemos mayor seguridad en el ejercicio de nuestra profesión y sí tenemos familiares que nos quieren y nos quieren vivos. Negrete Jiménez destacó que desde la Federación de Periodistas buscan que la Fiscalía para la Atención de los Delitos contra los Medios de Comunicación lleve capacitación a las fiscalías estatales y a trabajadores de medios. Asegura que comunicadores y policías deben ser un complemento en este contexto. Manuel Pozos, Meganoticias.